Compromiso del Senado con la población rural. Con el apoyo de varios partidos políticos, se trabaja en una norma que permita otorgarles a los campesinos el derecho a la pensión. La propuesta es formalizar al campesinado colombiano para que puedan acceder a un servicio de salud digno y a una mesada pensional. Y generalmente el Congreso, a través de su historia, ha legislado es para las grandes ciudades y olvida las regiones y particularmente el campesino. De tal manera que una persona que ha dedicado su vida a producir alimentos y alimentos sanos para alimentar al pueblo colombiano y también para exportar, pues merece todo el respaldo del Congreso y más que merecida una pensión justa para ellos. Pero por supuesto, está muy bien pensar también en el campesinado, que hoy está el descubierto en todos los temas de salud, de pensiones y también de riesgos laborales. Aseguran que con políticas serias de transparencia, los 80 billones de pesos que anualmente pierde el país por corrupción y evasión de impuestos, se podría financiar este proyecto, que obligaría al campesinado a formalizarse y a pagar una mínima cuota en aportes a seguridad social. Son muchas las mujeres campesinas que hoy ni siquiera ostentan la titularidad de la tierra y por eso nació esta iniciativa. Debemos ayudarlas, debemos permitir que las mujeres y los hombres continúen en el campo, trabajando y nutriendo la gran alacena que es Colombia.